... Si yo puedo hacer estas cosas en pocos minutos, durante hora y media cada día, ¿quién no puede hacer una estación de televisión en 18 horas al día? Sienta que la única cerca válida para ustedes es la de su propia inteligencia. Eso que me dijo Raquel, estudia. Nos juntamos a recordar a Reni, a vos que no lo conociste. Por eso sos tan imbécil, porque no conociste a Reni. Y en esos días estábamos emocionados hasta que me lo mataron. Sería un irresponsable decir que fue un atentado. Pero dadas las circunstancias, me llevan a pensar que sí hubo algunos extraños dentro del marco de este accidente. Reni es Venezuela para mí. La televisión en Venezuela es antes de Reni y después de Reni. Nunca he estado frente a una cámara para ganarme un concurso de simpatía. Evidencié que efectivamente no era prepotente. Era un hombre superior, simplemente. Como las chicas del show de Reni... Decía él y decía... Y Gilberto me ve y me dice... Presidente, a Carlos Andrés, está llegando el animador número dos de la televisión. Y le digo, así es, presidente. El puesto de Reni no la ha podido ocupar nadie. Lo mandé para el tercero, Gilberto, ¿no? Amigos y amigos, encantado de saludarles como todas las semanas. Vamos a entretenerles. Tenemos un gran espectáculo para ustedes. Yo sentí la presión de trabajar con un genio. Más no sentí la angustia de trabajar con él. Porque un espacio es un espacio. Y si está lleno con un rencor, no hay sitio en ese espacio para un amor. Reni era un papá excepcional. Realmente me siento afortunada de ser su hija. Me atrevo a decir que es lo mejor que me ha pasado en la vida. Ser la hija de mi papá. En su fantástica caída. El Salto Ángel. La gente creía en él en ese aspecto de que... Que él quería... Quería el país, pues. Me gustaba el país. Él no hacía comerciales, sino para Venezuela. Y cuando llega al pie del Salto Ángel, cuando está cayendo el agua del Salto Ángel, dice, qué bonito sentir el orgullo de ser venezolano. Y dicho por las palabras de un hombre, oye, que realmente, para aquel momento había tenido tanto, ¿no? Y que se esmerara tanto en vendernos al país que tanto queremos. Eso es algo que hay que retomar. Imaginen ustedes cómo se multiplica la alegría de ser venezolano. Prefirió o escogió a Venezuela antes que su vida y sus hijos y su familia. O hay otra frase de él muy buena, que él daría su vida para que su hija fuera feliz. René se destacaba de lo demás. Por su manera de ser, por su manera de actuar y por su manera de decir las cosas. Un paréntesis. Un llamado a por la mar. Por favor, dejen de ser un Puerto Rico de tercera categoría. Por muy arriba que estés, nunca se puede perder la humildad. Pero él era tan visionario, que yo creo, yo me imagino que un día se levantó, se dio al espejo y digo, yo soy el número uno. Y no se equivocó. Y sigue no equivocándose. Porque él es irrepetible. Ponte fuera el foco para que la gente sepa cómo es que yo veo. Yo te voy diciendo, más, más. Déjame ver cómo te veo yo a ti. Déjame ver. Más, más por el foco. Y después de 30 años todavía uno siente una nostalgia. Echamos muchísimo de menos a René. Yo nunca conocí a alguien mejor. El vacío que yo sentí cuando se acabó el show de René, cuando un amigo se va y todas estas cosas. Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío que no se pierda la gran figura, el gran amor y el gran personaje que significó para Venezuela, mi papá, René Otolina. Que no se puede apagar ni con las aguas de un río cuando un amigo se va cuando un amigo... que yo le haré ni otro niño. Pues yo le haré ni otro niño. Y no se puede apagar ni con el amigo. Gracias.